Bienvenida, bienvenido al área de formación en red del INTEF. Mi nombre es Miguel Barrera y soy jefe de servicio en esta área, desde la que año tras año te traemos una amplia oferta de actividades de formación dirigida al profesorado que imparte docencia de todas las materias y en todos los niveles educativos anteriores al universitario, así como a los asesores que prestan servicio en las administraciones educativas y al profesorado que trabaja en los programas englobados en la acción educativa española en el exterior. En el ámbito de la formación tutorizada, nuestro catálogo de cursos incluye títulos relacionados con diversos aspectos de la práctica docente, en la mayor parte de los casos con un planteamiento transversal que los hace atractivos al profesorado de diferentes disciplinas y niveles educativos. Las aproximaciones didácticas estudiadas en los cursos ofertados incluyen desde el uso del lenguaje de la imagen en los medios de comunicación de masas y las tecnologías móviles en el aula, hasta los fundamentos de las tecnologías informáticas y de comunicaciones sobre la base de que entender los conceptos básicos de programación o cómo funciona la web son nuevas formas de alfabetización, pasando por los principios de la enseñanza basada en proyectos, sus ventajas y dificultades, así como las claves para el desarrollo efectivo de un proyecto basado en esta metodología. Estos cursos, lógicamente, forman parte de una oferta que se recoge en la correspondiente convocatoria anual que se publica normalmente a finales de año en el Boletín Oficial del Estado. En esa convocatoria se detallan los cursos ofertados, el número de plazas previstas para cada uno de ellos, los plazos de inscripción y la fecha prevista de inicio. Por supuesto, desde el INTEF hacemos una amplia difusión de esta convocatoria a través de nuestra página web, del blog y de los perfiles en las redes sociales. Hola, mi nombre es Miguel Hernández y también soy jefe de servicio en el área de formación en red. En el ámbito metodológico, nuestra oferta se caracteriza por el carácter social del aprendizaje, para lo que incorporamos diversas plataformas sociales en nuestras propuestas formativas, generando sinergias entre ellas, fomentando y promoviendo la interacción entre los participantes. La creación de artefactos y productos de utilidad para los docentes en su práctica diaria. En la medida de lo posible, se intenta que esos procesos de creación sean colaborativos y que los resultados sean fácilmente compartibles a través de los perfiles creados por el área de formación en red del INTEF en diversas plataformas sociales. La creación de comunidades y redes de aprendizaje que trascienden y van más allá de la duración del curso. De ese modo, se trabaja la competencia de aprender a aprender a lo largo de la vida. La mejora de la competencia digital del profesorado, fundamental en cualquier proceso de innovación y transformación metodológica de la educación, como la que se promueve desde el INTEF. Te invitamos a que explores nuestra oferta de formación tutorizada en formacion.educalab.es y te animamos a participar en nuestras actividades. Esperamos verte pronto en nuestras aulas y en las redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!